No te quedaste con el apartamento ni la CRV, te difama, no me diste la gracia, de antes de darle gracia primero a Dios y a mi, porque a ti nadie te iba a conocer si no es por mi, porque yo si tengo lo mio de verdad, ya tu sabes el patrón de Jarabacoa, bueno señoras ahí pudieron ustedes escuchar al patrón de Jarabacoa, le dicen el patrón, el hijo de Juan Ramón Gomedía, entre comillas, que sale figureando, prometiendo, ese fue el señor que le prometió el apartamento a la reina, también dijo que si quería una CRV, un apartamento 200 mil dólares, ustedes ya lo conocen, se ha hecho viral, y miren lo que dice, que a ella tiene que darle gracia a el, porque a ella nadie la conocía, que la hizo viral, y a ti quien te conocía criatura, nadie también lo conocía a el, y dice que primero tiene que darle gracia a Dios, es lógico, a Dios hay que darle gracia, y después a el, lo que pasa es que ella está viendo, que la muchacha ha tenido más apoyo que el mismo, a ella le tiene otra joven, con una mente, una mente menos capacitada, menos capacitada que ella, hace rato, que ella estaba en depresión fuerte, en una depresión, y él, él dice que hay que agradecerle, a Dios es que hay que agradecerle, porque usted lo que se fue, se puso, se subió a una tarima a querer brillar con esa joven, a querer hacer bulto, porque se dice de que ella estaba enamorado de otra, y esa no le hizo caso, parece que se subió a tarima y dijo, tú vas a ver para que vea quien soy yo, y empezó a prometer, están sonando por todas partes, eso sí, en donde quiera que ese tipo va, eso es un corillo, un coro, hasta canciones están sacando ya, hay denbo, hay merengue, de todo ya han sacado con ese coro del apartamento y la cerebro, y la joven ha estado recibiendo también lo de ella, como se está hablando de él, hay que hablar de ella, a la joven se le está, le están llegando regalitos, hubiera un programa que reunieron 5 mil dólares, otro le dieron 100 mil, en otro le ha dado 500 mil, y yo creo que ella va a comprar su apartamento, y creo que está reuniendo los chelitos para comprar su apartamento, de verdad, bueno, esperar señor, vamos a esperar que, que esta joven pueda conseguir su apartamento, y como dicen, hasta su cerebro, cuando viene a ver, consigue el apartamento y su chispeta, hay artistas que duran 20, 30, 40 años, tocando, buscando pegarse, y viene un coro, y hacen un show en un momento, un par de gente, y cuando viene a ver, se pegan de una vez, y algo que sale natural en el momento, y de una vez se pega, porque aquí en República Dominicana se pega todo, todo lo que no tiene calidad se pega, aquí es la loquera, el disparate, pero un merengue clásico, una bachata bonita, una salsa bonita, ustedes ven esos artistas cogiendo lucha, y vienen otros tigres con un porillo, y ya pegado, pero, hay que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, feliz tarde, continuamos.